Se da la partida de la última del programa, mil metros de la distancia. Toma la punta por dentro, Belly Dance. Segunda se ubica Aitana, tercero Ramiro, cuarto Jordi. En el quinto lugar, cerca al grupo, se aprecia a bien recibido. Va sumándose al grupo Megatron, muy abierto, lo hace Depredador. Han ingresado al poste de los últimos 600 con Belly Dance en la punta. En el segundo lugar, Aitana en el tercer puesto, Ramiro, cuarto encima, lo hace bien recibido. Luego mejorando por el medio, Jordi, abierto Megatron, mucho más abierto, Depredador. Van ingresando al poste de los últimos 300. Belly Dance, bien recibido, que avanza por el lado de afuera, Aitana que se mete por dentro. Faltando exactamente 150, ha dominado, bien recibido. Bien recibido ha quedado en la punta, en el segundo lugar va quedando Aitana junto con Belly Dance. Bien recibido, tres cuerpos de ventaja y ganó bien recibido. Segunda Aitana, tercero en línea, Ramiro, junto con Belly Dance. Luego Jordi, más atrás finaliza Warrio. Gana la última carrera del programa. El número 8, bien recibido, con Martín Chuan. Gana la última carrera del programa. La خ 150, no humans con Martín. Gana la última carrera del programa. Lucha Inc.